Música Saludos amigos, bienvenidos ni nada más a mi canal RetroKan Y aquí estoy con otro nuevo vídeo Un vídeo, otro nuevo vídeo Te he dedicado a lo que es otro Unboxycan semanal Ya hice ayer otro vídeo, un doble Simplemente que me ha llegado este paquetito Hoy es chiquitín, de acuerdo Un paquetito chiquitín Y vamos a ver el contenido Yo espero que os guste Bueno, antes que nada, tónganme la cámara A ver, ahí está Ahora si lo veis, en plano corto Y vamos a abrirle Un sobrecito normal y corriente Y vamos a abrirle Bueno, ante todo he quitado la información personal Para que no se viese Y vamos a abrirle Evidentemente todavía sigue estando cerrado Que lo veáis, muy bien Vamos a verlo Vamos a abrirlo Vamos a abrir por aquí Muy bien, no hay nada por aquí Y vemos esto de aquí Aquí vemos una cosita Cerradita Y vamos a abrirlo Os puedo decir que básicamente He estado durante mucho tiempo Buscando esto De acuerdo Muchísimo tiempo Es una de las cosas Que prácticamente Lo he estado buscando durante mucho, mucho tiempo Y al final lo he conseguido Bueno, victoria Vale Aquí os lo enseño Es una interface Es una interface Que es para un ordenador de 8 bits Vale Venga, os voy a decir exactamente lo que es Vale Es el Woth Blaster Repito Es el interface Woth Blaster Para MSX ¿Y qué es esto? Pues Es Nada más y nada menos Que un interface Para Lo que he estado comentando Es un interface Exclusivamente para MSX O tiene un chip De sonido Yamaha OPL4 Repito Es el OPL4 Esto ya son Palabras Mayores Este es el proyecto Woth Blaster La voy a abrir Para que lo veáis Estamos hablando de que Tiene el chip OPL4 Que es el YMF El 278B En este caso La renovación es un OPL4 Aquí tenéis El proyecto O sea El interface Woth Blaster Aquí le tenéis Vale Y ahora os lo enseño aquí Vale Que lo veáis Bien Y por el otro lado Veis una memoria Que tiene Que son de 512K Vale Tiene otra disponible Para Aumentarle la memoria A un mega La memoria Creo que está más destinada Para el tema de los samples Vale Porque se puede almacenar Samples Vale El sonido aquí Estamos hablando de que es Sonido FM Y PCM Vale Es un cartucho De De FM Y tabla de ondas Un sintetizador De acuerdo Tiene salida Tiene salida Mini jack Me parece que va a ser En estéreo Tiene el OPL4 Lo cual El chip OPL4 De Yamaha Esto Es una E-Pro Donde tiene almacenada Me parece que tiene ciertos Samples Y luego también El funcionamiento De la misma Una puerta Gal Y el resto Son Componentes Y yo os digo Solo tiene Ampliada la memoria Hasta 512K Voy a ver si puedo Llegar A ampliarla Hasta un mega De acuerdo Y Este es el proyecto Vale Este es el interface Que yo De verdad He estado Durante Bastante Tiempo Detrás de ella Y al final Lo he conseguido Esta es Vamos a decir Que es el clon De la Moon Blaster Perdón Moon Blaster No, perdón Moon Sud Vale Moon Sud Perdón Un fallo El Moon Sud Este es el clon De la Moon Sud Vale Y este es el problema Del proyecto Woz Blaster Clon Del Moon Sud Para MSX Bueno Pues este es El pequeño Un boxy can De acuerdo En relación A lo que me ha venido hoy Vale La verdad es que tengo Unas ganas terribles De probarla Vale Junto con otro Que no he hecho un boxy can Porque Vino Ya semanas atrás También no lo he probado Vale Que ya os No voy a adelantar nada Simplemente que Bueno Ya lo veréis próximamente También en vídeos Del funcionamiento De la misma Os puedo decir Que Puedo convertir MSX En otro sistema De 8 bits De acuerdo Pero bueno No voy a decir Ni voy a adelantar Mucho más Simplemente Que ya lo veréis Con vuestros Propios Ojos Habrá música también Para que veáis Funcionamiento de la misma No sé si habrá Seguramente igual Algún directo Vale Para que directamente Para que lo escuchéis No sé cuándo Evidentemente Pero bueno Primero de todo Tengo que buscar Información de ella Buscar músicas Y ejemplos De todo ello Para que lo podáis Escuchar Y deleitaros Sobre todo El sonido Que tiene Esta tarjeta Que es Alucinante Ya os lo digo Vale Bueno pues este es un poco Dado de sí Voy a poner la cámara De acuerdo El vídeo Vale No voy a No voy a decir Nada más Que siempre Que es lo que digo Antes de irme Que estoy en redes sociales Facebook Twitter Comentarios abajo Si la hay de me gusta Nada Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!